hola chicos qué tal espero que estén muy bien ya los extrañaba bastante ya los quería ver de nuevo les cuento les cuento les juro que realmente tenía muchas pero muchas ganas de hacer el vídeo y caminando quería caminar pero resulta que con la persona que me voy a ver está bastante retirado y tenemos muy poco tiempo y tengo otras cosas que hacer entonces voy a utilizar la moto pero realmente quería que caminar para que disfrutara un poco más lo que es a que va el tutorial y lo voy a teletransportar bueno vamos a explicar pues lo que va a ir este tutorial a votación popular pues había puesto una encuesta en instagram y pues para ver cómo se hacía este tipo de fotos entonces les voy a les voy a mostrar el día de hoy como lo hacemos para eso pues voy a utilizar aquí a mi compañero francis que es el que me está acompañando para hacer esas fotos y ahorita les voy a dar una pequeña explicación de cómo que tenemos que hacer como tenemos que configurar nuestra cámara para poder tomar este tipo de fotografías así que los dejo con la explicación bueno les voy a explicar lo básico que tenemos que tener para hacer este tipo de fotografía de que les había mostrado al principio nosotros lo vamos a hacer con una posible configuración de la cámara para esto pues vamos a utilizar una velocidad de observación bastante rápida tiene que estar con el número bastante elevado por ejemplo uno es las 800 uno es las 500 para poder conseguir este este tipo de fotografía les explico si en nuestra nuestra cámara tenemos configurado el uno un segundo entonces lo que va a hacer es que la exposición de la cámara va a ser un poco más larga entonces todo lo que tenga acción en la fotografía pues va a salir borroso para ello pues tenemos que tener la cámara configurada de esta forma para poder congelar el la acción que estemos haciendo y por supuesto si tenemos un tiempo duración bastante la velocidad duración está bastante rápida pues así mismo tenemos que configurar las demás partes de la cámara por ejemplo el iso y la apertura de diafragma pues también la tenemos que abrir un poco más para que la luz pueda entrar porque si no una foto saliera esta foto de oscura entonces ya que les explique más o menos qué es lo que tenemos que cómo tenemos que configurar la cámara ahora vamos con lo práctico que sería lo que es realizar las fotos y entonces vamos allá bueno pues lo que vamos a utilizar para hacer este 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 es un libro el vaso con agua que vamos a intentar hacer algo algo interesante allí vamos a utilizar también el objetivo lo único que para utilizar el objetivo no vamos a hacerlo porque porque miren dónde estamos por cierto estamos en el puente uno de los otros puentes que se encuentran pues sin uso de lo que es el ferrocarril el ferrocarril bueno lo que les explicaba hace un momento se lo voy a mostrar acá con la cámara y pues les explico lo que está acá es nuestro obturador entonces si nuestro obturador tiene una velocidad rápida va a estar con una velocidad de obturación más larga entonces todo lo que sea en ese lapso y tenga movimiento va a salir borroso por eso es que necesitamos que nuestra cámara esté con la mayor velocidad posible de obturación para poder captar congelar y congelar el momento entonces ahorita vamos a empezar con la primera fotografía y voy a mostrar más o menos como es que tenemos que hacerlo otra vez les explico tengo para hacer esta foto usar el 1855 mi cámara es la de 3200 así que vamos a empezar con la es muy importante que se coloquemos el objeto que vamos a fotografiar en donde queremos que quede congelado y lo enfoquemos para que la fotografía pues no nos quede desenfocada y luego intentamos muchas veces hasta que logramos capturar la foto que decíamos pues ya hemos sacado la foto que queríamos aquí realmente quería hacer más en este puente pero lastimosamente no voy a poder porque el puente tiene muchos hoyos entonces está alto entonces si yo vengo y intento tirar algo y si no lo hay que lo detenga entonces literalmente se va a ir hasta abajo y se va a romper porque traemos vasos de vidrio y cosas así entonces vamos a terminar acá les voy a dejar el vídeo que voy a hacer ahorita y también las fotos se las voy a dejar entonces que empiecen a bajar las barritas negras para que vean lo que es la producción del vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'm stuck here in my skin I'm stuck, I'm stuck I'm stuck with you Tell me it gets easier Tell me it gets easier Tell me it gets easier That I feel you love Tell me it gets easier Tell me it gets easier Oh, tell me it gets easier That I feel you love Tell me it gets easier Ok, de esta forma pues culminamos con el video, espero de verdad lo hayan disfrutado mucho Si les gusto alguna de las fotos comentar y no olviden que siempre los comentarios los estoy poniendo un próximo video como saludo De verdad quiero agradecer a todas las personas que me han estado apoyando hasta el día de hoy Ya somos 450 suscriptores y de verdad gracias, 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 ya cada vez los acercamos muchísimo más a la meta que son los mil Y recuerden que en la descripción siempre dejo mi Instagram y mi Facebook Normalmente todas las fotos las publico más en Instagram Porque en Facebook nada más lo utilizo para los trabajos que hago de fotografía fuera del canal Pero las fotos que subo siempre en los videos Algunas siempre las termino subiendo en Instagram para que las vayan a ver más detalladas Siempre comenten, den like, siganme en Instagram, es muy importante Y también por ahí siempre estoy pasando que necesito modelos y cosas así Entonces para alguna persona que quiera salir en algún momento pues que necesite Pues ya saben por ahí me pueden seguir y nos ponemos en contacto Y nos vemos en un próximo video Y de verdad un gran, pero gran, gran like a este video Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!